Má, es que lo amo Súbete No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Las son noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a verte Ven, ven, ven Mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Ni a mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? 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 Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito Mi amor Ven alegrar mi vida Ven porque te necesito Mi amor Ven a mi amor Ven a mi amor Ven a mi amor Ven a mi amor Gracias.